¡Orgulloso! Muy contento estoy, cumplo años hoy y me siento orgulloso y feliz. ¡Feliz! Oh, todos ríen con gran animación, familia y amigos igual. Que sea un día sin final, esa es mi ilusión. Siempre quiero que estén sintiéndose bien. Y si el sol da calor, nosotros mucho amor y me siento. ¡Qué lindo! Orgulloso y feliz, mis recuerdos yo sé. La cama traeré, iré a Marte y las estrellas tocaré, estoy soñando. Orgulloso y feliz, orgulloso y feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!